Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Y poco a poco van llegando y yo los recibo en Madrid. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.